Hijo de la p***a, no p***as Casi me atropella un Ogni Hashtag malasuerte mil O sea, que p***a Hola, soy un hada Y el día ha llegado para que tu aventura con... Ay, es de p***a, si pican Hermoso Estás completamente demente Jorge, por favor, no me hables así en frente de tu hijo ¿Qué? Hola, mami No, mi p***a Saca pichones, porque literalmente soy una p***a paloma Soy un genio para esto Oye, pero neta si me c***a casi muero